El peso mexicano se apreciaba el viernes por una debilidad global del dólar, extendiendo su recuperación después de una depreciación que lo llevaría a su nivel más bajo desde enero de 2017. La moneda cotizaba en 19.612 por dólar, con una ganancia de 0,5% o 2,80 centavos, frente a los 19,71 del precio de referencia del jueves. El peso perfila un avance acumulado de alrededor de 1,5% en junio, recuperando algo de terreno ante una depreciación esperada en el segundo trimestre de más de un 8,0% causada sobre todo por la fortaleza del dólar y la incertidumbre en torno al futuro del Tratado de Libre Comercio de América Latina, TLCAN. El peso mexicano ganó en una sesión volátil el jueves tras los comentarios de un subgobernador de Bansico y un avance de la Bolsa Mexicana de Valores, BV. Al final de la sesión de ayer, el peso cotizaba en 19.725 por dólar, con un alza del 2,21% o 44,65 centavos. El subgobernador del Banco de México, Bansico, Javier Guzmán, dijo que no deben descartarse ajustes adicionales a la tasa de interés referencial dado que el balance de riesgos para la inflación en México tiende al alza en el contexto actual. Todos hablan de que el peso se apreciará cuando termine la incertidumbre, gane quien gane, mencionó un operador, respecto a la visión que ha percibido entre los participantes del mercado antes de las elecciones del 1 de julio. El reciente debilitamiento del dólar alrededor del mundo se debió, entre otras cosas, a un fortalecimiento del euro después de que líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre migración que alivió la presión sobre la canciller alemana, Angela Merkel, y la posible separación del nuevo gobierno de Italia de los acuerdos. El yen caía 0,09% a 110 dólares con 60 centavos y el yuan chino tocó mínimos de 7 meses y medio el viernes a 6 dólares con 6.522 centavos. Con información de Reutersasa, también puedes leer, peso avanza ante combinación de factores externos.